Yo contento y me sorprendo por esta mucha jornada Y diría a la paisanada, algo que te da notorio Porque puede hacerme el odio que se entra al guineciar ¡Fuerte aplauso para el chico, fuerte aplauso señores y señores! Del norte vengo, salteño soy, vaquiano es del amor Con guitarra y vino y un puñado de amigos sueña mi corazón Con guitarra y vino y un puñado de amigos sueña mi corazón Tierra querida, soy tu cantor, esa es mi condición Con mi canto vivo, por la huella sigo, hacia tu esencia voy Si algún día me vuelvo raíz, palo santo mi canto se hará Y allá en el Chaco tu sol mataco, siempre me haré alumbrar Yo soy chaqueño de pura sepa por si gusta mandar Quebracho altivo, tu hermano soy, y sangro en tu dolor Achador curtido, camino al olvido, tras de tu rastro voy Achador curtido, camino al olvido, tras de tu rastro voy Corzo el ariz, cachaguar en flor, greda y desolación Como en un espejo tiro en el bermejo, un espinel de amor Si algún día me vuelvo raíz, palo santo mi canto se hará Y allá en el Chaco tu sol mataco, siempre me haré alumbrar Yo soy chaqueño de pura sepa por si gusta mandar Chinita y si me querís no me hagas sufrir, quiero llegar a la cama donde dormís Que mi corazón por vos se quiere salir Ya no me digas que no, siempre me has hecho esperar Quiero ser tuyo esta noche, no te hagas la de rogar Tapadita con mi poncho me has de aflojar Si me das tu corazón, mi besito y tu querer Te voy a volver cantando cerca del amanecer No me niegues tu cariño que mañana hay de volver Despacito y en silencio me he de acercar Al ranchito donde vive mi vidita Así los perros no sienten que voy a entrar Si te toco por los pies, no te vayas a asustar Seguro que voy mudito y queriéndome acostar Si tu mamá se despierta, me haigarrotear En el sueño del amor, el desvelo queda atrás La noche se te hace el día cuando vas a enamorar Bajo el poncho con mi china, pocha que lindo es amar Mirado al chango Mirado al chango Me ha ido bien nomás ¿Qué más de lo debido no? Yo me he de acercar Y la noche se te hace el día cuando vas a enamorar A la noche a la noche a la noche a la noche a los pies desde la noche a la noche a la noche a los pies Más información que la noche a la noche a los pies Falte a la noche a la noche a la noche a la noche a las dos pies